Las hermosas juchitecas Las hermosas juchitecas Todas si quieren bailar Este ritmo tan sabroso Que a todos les va a gustar Dan pasitos pa' delante Y pasitos pa' atrás Así bailan las hermosas juchitecas En las velas juchitecas Baila, baila mi ritmo Que sabrosito 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 Baila, baila mi ritmo Que sabrosito